Desde el año 2002, cuando nace el Programa de Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, el Estado de Guerrero ha demostrado su tesón y empeño, logrando hacer un referente a nivel nacional, en lo que al pacto se refiere, caracterizándose por tener siempre una buena administración del recurso. Ya que con ellos, las escuelas y el propio Estado, la propia entidad, han podido mejorar la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario y la movilidad. Ha mejorado e incrementado los cuerpos académicos, se ha invertido en el desarrollo académico, en la habilitación docente y ha podido llevar a cabo la evaluación de programas educativos, así como la certificación de procesos administrativos y la certificación de docentes y alumnos en lenguas extranjeras o indígenas. Hoy Guerrero da otro paso adelante, con la entrega de este recurso 2018, así como de las camionetas que están allá afuera y las autoridades estatales y la de GESPE, están dotando a las escuelas normales de transporte cómodo, eficiente y sobre todo seguro. Para la comunidad normalista, lo cual es fundamental si pensamos en términos de lo que la educación de hoy demanda, que ya no es una educación estática, ya no es sólo estar dentro de las aulas, ya que el mundo de hoy requiere maestros y alumnos que vayan más allá del salón de clase y que busquen siempre nuevos lugares para investigar, para desarrollarse y trascender. Muchísimas gracias.